que Él murió por nosotros, que no lo merecíamos. Y esa es la mayor altitud que uno debe tener en el corazón. Sabemos que Dios en nuestro caminar ha hecho muchas cosas, en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestros hijos, pero la mayor acción de gracias que debemos tener siempre es el sacrificio, y nunca debemos olvidar el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Ok? Entonces ahí dice, ahí están los versículos que hablan sobre la acción de gracias, ¿no? Dicen que debemos dar gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, ¿no? En Efesios 5.20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y inclusive fíjense que en Apocalipsis 4.8.10, ¿no? Cuando los cuatro seres vivientes, ¿no? Dice ahí que no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Ahí están ellos adorando y alabando, ¿no? El que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, ¿ok? Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono de Dios y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ahí, imagínense que los cuatro seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias. Ahora, imagínense nosotros, ¿cómo no vamos a dar acción de gracias? Entonces, eso debe ser lo primero que debemos hacer antes de entrar a la alabanza, o eso nos va a ayudar a poder alabar a Dios, ¿no? Porque empezamos a recordar, wow, todo lo que Dios ha hecho, la gratitud que debe haber en nuestro corazón siempre, ¿ok? La alabanza es nuestra respuesta al carácter de Dios y a sus atributos, ¿ok? Demuestra nuestra admiración hacia Él, ¿no? Y ahí sí, nosotros en la alabanza recordamos sus hechos poderosos, lo grande que es Él, ¿no? Se le alaba por lo que Él ha hecho. Entonces, ahí yo cogí ese salmo, dice, ¿no? Alabarme por sus proezas, alabarme conforme a la muchedumbre de su grandeza, ¿no? Y cantar salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. O sea, empezamos a recordar todas las cosas grandes que Él ha hecho, ¿no? Se ha sabido esto por toda la tierra. Por ejemplo, cuando cantamos, y a mí me encanta esa canción, cuando cantamos lo que hizo Dios con los egipcios, con los egipcios que echó los caballos al mar, ¿no? Echó a la mar. Ahí estamos recordando sus obras, sus obras grandes que Él ha hecho desde el tiempo pasado y ahora, ¿no? ¿Ok? Y, pero la alabanza... Mira, ahí dice bien claro, todo lo que respira, alaba al Señor. O sea, las plantas, los animales, todo lo que respira, los animales respiran, ¿no? Las plantas también. Dice ahí, todo eso, la creación puede alabar al Señor. Pero no todos pueden adorar. No todos pueden adorar. Y Dios nos creó a nosotros para ser adoradores. ¿Ven? Entonces, en la adoración, cuando adoramos, estamos expresando nuestra admiración y estamos adorándole por lo que Él es. ¿Ok? De su persona, sus atributos, su perfección. Lo que Él es. En la adoración, realmente, decimos, tú eres... Usted, bueno, yo a veces no sé cómo expresar, ¿no? Cuando estoy adorando. A veces solamente en mi corazón siento decir, santo, santo. Y veo que su santidad es tan inmensa que mis labios no cesan de decir que Él es santo. ¿No? Entonces, hay un requisito. La adoración debe ser en espíritu y en verdad. ¿Ok? El único que nos habilita, o sea, que nos capacita para adorar en el espíritu, es el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a entrar en el ámbito espiritual. Esa era la palabra, perdón, siendo correcta. En el ámbito espiritual y entrar a la presencia del Padre. Es el Espíritu Santo, nada más. No podemos hacerlo nosotros en nuestras fuerzas. Nunca vamos a poder hacerlo en nuestras fuerzas. Siempre tenemos que depender del Espíritu Santo hasta para eso. ¿Ok? Y cuando dicen verdad, porque cuando adoramos realmente con el corazón rendido delante de Dios, estamos permitiéndole al Señor que escudriñe lo más interno de nuestro corazón. Y que en ese momento a veces estamos adorando, pero a veces el Señor nos muestra facetas en nuestra vida que nosotros necesitamos cambiar. Entonces, pero cuando el Señor corrige o nos hace ver que algo está mal, no es tan vergonzoso ni tan penoso. Es como que Él no nos hace sentir mal en realidad. Él es tan dulce para decirnos las cosas que no nos causa vergüenza ni nada. ¿Ok? Entonces, es importante. Vamos a ver un ratito de estos versículos. Juan 14, 16, 17, por favor. Juan 14, 14, 14. Ok. Esta es lo que vi hace un instante, ¿no? Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre ahí estoy hablando cuando el Espíritu Santo es el que nos ayuda el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros hasta ahí está hablando de nosotros vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará pero eso está hablando antes de que él muriera pero él está en vosotros estamos hablando del Hijo presente ahora ok el Hijo bien claro nos hizo una promesa Jesús no os dejaría huérfanos y él ha cumplido porque él ha enviado su Santo Espíritu que está murando dentro de nosotros el siguiente versículo Proverbios 20 está después de Salmos ok Proverbios 20 27 dice Lámpara de Jehová es el Espíritu del Hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón ok entonces es importante porque que nosotros podamos entrar en adoración porque ahí el Señor muestra lo más íntimo de nuestro corazón lo que hay dentro de nosotros que a veces nosotros mismos no lo podemos ver ok ok voy a hablar las diferencias que hay entre alabanza y adoración ok bueno ahí dice Dios no necesita las alabanzas el creyente es quien necesita alabarlas ok Dios ha ordenado la alabanza no por lo que le afecte a él sino por los cambios que obra en nosotros por eso les hablaba hace unos momentos de la alabanza que la alabanza tiene un poder especialmente en contra del enemigo por eso decía ahí cuando Jesús dijo eh eh pusiste la alabanza de los niños los niños ¿no? que abamantan los que abaman de la boca los que abaman de la boca ¿no? exacto y está pasando ahí ¿te profesionaste la alabanza? ¿te profesionaste la alabanza? ¿te profesionaste la alabanza? sí ¿dónde pasaste? no te pasaste no ajá ahí no fundaste la fortaleza porque en realidad la alabanza es la que nos va a fortalecer a nosotros los que necesitamos alabar somos nosotros porque es la que nos va a traer fuerza para seguir adelante si estamos especialmente en tiempo de prueba miren la alabanza es lo que les va a sacar lo que les va a traer ánimo lo que les va a dar la fuerza que necesitan para seguir adelante ¿ok? ok ¿qué te pasaste? ahí ¿no? eh Dios no necesita alabanza pero sí Dios anda en busca de adoradores ¿ok? dice Él busca o sea ahí sí Él busca adoradores no adoración sino a nosotros los adoradores ¿ok? la alabanza puede ser a veces distante quiero decir que a veces tú puedes alabar y no importa si no sientes la presencia de Dios no importa tú alabas al Señor ¿ok? no necesariamente tienes que sentir su presencia pero tú en fe o como quieras tú lo alabas la alabanza es lo que va a traer la presencia y la eh mejor dicho te ayuda te prepara para entrar en la adoración ¿ok? por eso ahí puse puede ser a veces distante o sea no necesitas sentir algo nosotros empezamos alabando Señor tú eres grande a veces no sentimos ni deseos pero nosotros lo hacemos ¿no? pero la adoración acerca al creyente al corazón de Dios ese es el momento de la intimidad ¿ok? de tu intimidad con Dios en ese momento ¿ok? la alabanza siempre se ve o se oye porque siempre nosotros estamos alabando hablando en voz alta hay muchas maneras de alabar ¿ok? eso lo vamos a tocar porque no creo que vaya a dar tiempo pero la adoración no siempre es evidente en el observador a veces nosotros estamos calladitos así que no queremos ni decir nada a veces pero estamos en ese momento en la comunión ¿no? a veces ustedes ven a la gente así que está en silencio callada pero en ese momento está teniendo una intimidad con Dios no necesariamente se tiene que ver algo ¿no? Luis la siguiente a Salmo Salmo 148 a ver regreso un ratito para leer a ver Salmo 148 3-12 acá alabarle alabarle sol y luna también sol y luna pueden alabarle alabarle vosotras todas lucientes estrellas alabarle cielo de los cielos las aguas que están sobre los cielos alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados los hizo ser eternamente y para siempre les puso ley que no será quebrantada alabar a Jehová desde la tierra los monstruos marinos y todos los abismos el fuego el granizo la nieve y el vapor el viento de tempestad que ejecuta su palabra los montes y todos los collados el árbol de fruto y todos los cedros la bestia y toda animal reptiles y volátiles o que vuelan los reyes de la tierra y todos los pueblos los príncipes y todos los jueces de la tierra los jóvenes y también las doncellas los ancianos y los niños entonces aquí hablando que la alabanza desde el cielo hasta la tierra y todo lo que hay en ella alaba al señor pero no todos pueden adorar como les digo ok y Dios realmente está buscando adoradores en mi espíritu y en verdad el siguiente versículo ok ok aquí estábamos más que todo de la esencia de la de la adoración ok o sea no necesitas para adorar no necesitas estar aquí por eso digo a veces no necesitamos estar aquí en la iglesia porque Dios es bueno porque como congregación podemos o sea juntos adoramos a Dios y la presencia eso se le llama viene la unción corporal viene la presencia de Dios que todos podemos sentir en este momento pero a veces no todos los días estamos aquí en la iglesia entonces en nuestra casa en nuestra intimidad nosotros ahí en la oración cuando estamos orando quiero decir ahí pueden entrar en alabanza y en adoración y ahí mismo pueden sentir la presencia de Dios y entrar en comunión con el Señor o sea no necesitamos un lugar externo ustedes pueden hacerlo en su casa como dicen no solamente aquí en la iglesia ok y aunque usted no lo crea la adoración a veces justamente cuando uno tiene problemas y las situaciones se ponen más feas y las circunstancias se ponen más terribles que te dicen no ya a veces las circunstancias te dicen no esto ya no tiene arreglo ¿no? todo lo que tú ves y dice ya no esto ya no pero cuando tú entras en la alabanza y en la adoración mira todo eso se va Dios te da una fortaleza y te trae una seguridad que eso es lo que en realidad eso es lo que pasa que en la adoración usted empieza a conocer más el corazón de Dios no ya solamente no solamente ya por lo que yo leo pues leo más que todo o aprendo sino porque ahí tú sientes la misma presencia de Dios y es la que te trae su presencia te trae una seguridad una seguridad es una seguridad que nadie te la puede quitar que tú sabes que Él está contigo tú sabes tienes esa seguridad en tu corazón que Él está contigo entonces cuando sales de ahí es como que ya no te importan tanto o sea no ves los problemas tan grandes como cuando entraste antes de la adoración ¿no? los problemas no ves nada que es lo que Dios siempre quiere que nosotros pensemos que Él es más grande que cualquier cosa sino que a veces las circunstancias nos dicen todo lo contrario y como no estamos constantemente orando ni estamos alabando ni adorando entonces es más difícil para nosotros creer pero cuando estamos en la presencia de Dios no hay nada que nos pueda este sentimos que no hay nada que nos pueda vencer ¿ok? por eso dice ahí el verdadero adorador adora aún bajo las circunstancias más devastadoras desde el punto de vista emocional o sea no importa las circunstancias en que te encuentres cuando tú entras en la adoración mira todo todo eso se hace nada en realidad y quiero compartir o sea algo que el Señor nos estuvo ya va a ser dos años ¿no? pastora que el Señor nos trajo nosotros habíamos estado orando casi todos los días de la madrugada ¿no? el Señor puso un deseo fuerte en corazón de orar en todas las madrugadas veníamos a las tres cuatro de la mañana y nos poníamos a orar y en una de esas este madrugadas ¿no? el Señor nos ministró acerca de la adoración ¿no? y o sea fue una experiencia muy muy increíble digamos porque es pero el Señor o sea el verdad nos dijo yo no quiero que estén tanto peleando en el segundo o sea que siempre estén peleando con los demonios porque siempre estamos en el nombre de Jesús de hecho o sea no quiero que estén en ese ámbito en el segundo en el segundo cielo ¿no? yo quiero que ustedes siempre estén conmigo en el tercer cielo porque en el tercer cielo es donde está su presencia de él y la única manera de entrar en el tercer cielo es por medio de la adoración por eso digo cuando tú entras en la adoración entras directamente tu comunión con Dios y por eso es que en ese momento todo es a lo mejor dicho el mundo y los problemas son nada porque cuando estás delante de él él es lo único él es lo único grande maravilloso que te da la seguridad que necesitas entonces el Señor dijo vengan suban siempre al tercer cielo conmigo estén aquí desde aquí ustedes pueden ganar sus batallas no necesitan estar peleando tanto teniendo tantas batallas espirituales es con mi adoración y en verdad el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser adoradores en espíritu y en verdad algo más que quiere decir no sé si ahí termino ahí con esto la conclusión dice esta si ustedes van a Apocalipsis y a mí me encanta siempre también este versículo y a la pastora yo sé que también de Apocalipsis dice salió del trono una voz que decía alabada a nuestro Dios todos sus siervos ya está diciendo todos ok no está diciendo ni algunos o algunos pocos sino todos y todos nosotros somos siervos de Dios o sea no hay excepción de personas ok y los que le teméis así sean pequeños como grandes el día que estemos delante de él no va a haber no va a haber yo soy pastor o yo soy maestro o yo hice tal cosa todos delante de Dios valemos lo mismo que Dios nos delega responsabilidades es una cosa pero delante de Dios todos tenemos el mismo valor entonces por eso dice ahí alabada a Dios así es pequeños como grandes ok y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina y cuando dice truenos de muchas aguas es porque cuando todas las voces tú puedes escuchar todas las voces me puedo imaginar no lo he sentido yo pero yo sé que hay gente que ha tenido esa experiencia a mí me gusta escuchar mucho las canciones de Terry Macabo porque él tuvo esa experiencia dice que él subió en el cielo y él podía escuchar como todos los santos que están con el Señor arriba alaban y se escuchan como un estruendo de aguas así todo fuerte ¿no? que es algo él le explicaba es algo maravilloso que Dios le permitió él es un adorador ¿no? y nosotros vamos a estar ahí nosotros somos parte de ese pueblo todavía estamos aquí pero algún día seremos parte pero desde ahora nosotros tenemos que entrenarnos no tenemos que ir allá para empezar a hacerlo es aquí que nosotros tenemos que aprender a entrenarnos para ser adoradores por eso dice bien claro él busca él está buscando adoradores en espíritu esto está casi en el último libro de Apocalipsis 21-22 ¿no? cuando habla sobre las perlas cuando habla sobre las puertas las calles de oro ¿no? pero dice ahí y no viene ella templo porque el Señor Dios todopoderoso es el templo de ella y su cordero entonces yo sé o sea ya estoy casi terminando con ahora hay mucho para dar porque yo quería explicar lo que significa himnos, salvos cánticos espirituales también quería explicar por qué siempre dice ahí ser lleno del espíritu sea constantemente lleno del espíritu y eso es por medio de la adoración de la alabanza de los cánticos espirituales hay mucho por hablar hay mucho por enseñar pero solamente quería dar lo más básico hoy día yo sé que para el próximo año voy a poder desarrollar un poco más este tema especialmente cuando nosotros a veces tenemos que pararnos aquí delante del ¿no? de aquí delante de la congregación para ministrar en realidad nosotros el comienzo de la alabanza no está para ministrar al pueblo está para ministrar a Dios y lleva al pueblo a adorar a Dios así es y es verdad o sea hay canciones que realmente no se deberían cantar sino hay canciones que las adoraciones todas las adoraciones son para exaltarlo a él así es a veces cantamos canciones como por ejemplo y es bonita la canción que caiga tu yudia pero ahí no estamos exaltándole a él estamos pidiéndole algo a él la adoración siempre debe ser algo que exalta lo que él es quien es él exacto quién es él él es majestuoso él es poderoso él es bueno todo lo que él es eso es lo que nosotros debemos en nuestra adoración pero ya será para la próxima placer ¿está bien? aplausos